A ver carnal, vivo saca de tequila, que nos vamos a poner en pedos hasta la chingada A ver mariachi, echenme otra rola Soy de suelo mexicano, ardiente como mezcal, verde, blanco, colorado, mexicano de Michoacán Represento la raza de calipas de Benoceben, son nomás en el mapa orgulloso hasta la muerte Quiero ver mi raza sobresalir en esta vida, luchando por vivir como el señor Bacho Villa Ya vale madre, aquí muchos putos no nos quieren, pero me vale madre, esto a mi no me detiene Yo sigo en la calle presumiendo mi orgullo, el color de mi piel que escape medio oscuro Viva la raza que se encuentra en la casa, de Jalisco, Michoacán, Bajaca, Limpas y Oaxaca También de Monterrey, los demás que no nombré, aztecas orgullosos mexicanos como el maguey Simón homie, pégale esa botella de tequila hasta el fondo Mexicano to the fullest, I can't deny, ma raza es azteca, and that's my pride Somos ilegales, Simón that's right, orgulloso hasta la madre, it's just like that Mexicano to the fullest, I can't deny, ma raza es azteca, and that's my pride Somos ilegales, Simón that's right, orgulloso hasta la madre, it's just like that A ver carnal, ahora me toca a mi, hay pa' una pa' toda la raza mexicana, pásame al pinche micrófono Orgulloso mexicano, del hermoso Michoacán, de esa tierra orgulloso, de eso no voy a negar Café de nacimiento, aunque fuera a mi me digan 100% mexicano Y mi raza es latina, simula mera mera, esa es la raza azteca Desde eso no más califas, hasta ahí se le encuentra, haciendo su desmadre La bandera siempre nato, pues es la mexicana Michoacán representando Si no te gusta puto vato, vele ya pensando, la raza mexicana siempre el nombre lleva en alto Pues no se va pa' abajo, siempre haciendo jales, donde quiera que tú vayas Mexicanos en las calles, su frente siempre arriba, orgulloso de su sangre Hacen ellos lo que hacen, pues siempre les vale madre Simón, ahí está carnal, pa' toda mi raza mexicana, viva México Mexicano to the fullest, I can't deny, ma raza es azteca, and that's my pride Somos ilegales, Simón, that's right, orgulloso hasta la madre, it's just like that Mexicano to the fullest, I can't deny, ma raza es azteca, and that's my pride Somos ilegales, Simón, that's right, orgulloso hasta la madre, it's just like that Pura sangre mexicana, orgullo tricolor, tequilero mexicano, represento mil naciones pa' mi raza Mexicano homi, ¿qué pasa? Residente de Califazos, no maquian, está en la casa Soy ilegal, homi, eso no lo niego, cruce la pincha frontera por el cerro y va corriendo Y si me llaman criminal, me vale madre, ¿qué más da? Orgulloso de mi raza, hasta el final yo voy a estar No soy latino ni hispano, soy un mexicano, igual que Pancho Villa vengo representando Soy mexicano, guerrillero, orgulloso, hasta acá está la madre que pensaba es mi llevaboso Mexicanos to the foolish, I can't deny, ma raza es azteca, and that's my pride Somos ilegales, Simón, that's right, orgulloso hasta la madre, it's just like that Mexicanos to the foolish, I can't deny, ma raza es azteca, and that's my pride Somos ilegales, Simón, that's right, orgulloso hasta la madre, it's just like that Ay wey, hazte pa' allá, ya no me des más que ya no está la madre Ya no me des Ey, vamos a echar a nosotros, no, la, a ver, échale Y volver, volver Ay wey, ya no me salió Ja, 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 a rato ¡Gracias!